... Vemos ahí entonces los océanos, una alerta por el cambio climático, lo que siempre te comentamos acá en Primeras Noticias, lo que genera el cambio climático, la temperatura media de los mares bate su récord. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos ha constatado que la temperatura media de los mares y los océanos batió su récord desde que hay registros oficiales hace más de cuatro décadas a 21 grados centígrados. La última vez que se alcanzaron las temperaturas semejantes hace siete años estuvieron impulsadas por el fenómeno del Niño, que cíclicamente calienta las aguas del Pacífico Tropical, mientras que en esta ocasión estamos en un periodo climático neutro, con lo que causa así también apunta al calentamiento global por las emisiones de los gases de efecto invernadero. Desde 1981 se está observando el comportamiento de las aguas abiertas de la Tierra a través de satélites, bollas y barcos, y se estima que la temperatura superficial de mares y de océanos también continúa igual, aunque se trata de un periodo relativamente breve en lo climático, son los datos más fiables sobre el tema. Las mediaciones preliminares del organismo muestran que el pasado 5 de abril ya se superaron los 21 grados centígrados en los mares entre 60 grados norte y 60 grados sur, es decir, todos salvo los polos.